Hola nuevamente a todas y todos, ¿cómo están? Espero que lleven un muy buen día. Ya estamos de vuelta y estaremos ahora con Bernardo Guerrero Jiménez, sociólogo, profesor titular de la Universidad Arturo Prat de Iquique, que estará comentándonos sobre la carrera de Sociología y particularmente el título es Es peligroso ser joven, desigualdad y democracia en Chile. Aquí estamos con Bernardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto de saludarlo, gracias por la invitación. Como bien dice, soy sociólogo y los sociólogos nos dedicamos entre muchas cosas a reflexionar sobre lo que nos está aconteciendo, sobre lo que nos está sucediendo. Y esta vez he preparado una disertación, que ya va a salir en pantalla el título, que se llama Es peligroso ser joven, desigualdad y democracia en Chile. Esta idea de Es peligroso ser joven no es una idea mía original, sino que es una idea que está en un musical, poética, muy importante, que escribió Luis Arvis en el año 68-69, sobre la matanza de la Escuela Santa María en Iquique, allá en el año 1907, donde él dice que es peligroso ser pobre. Yo hice la adecuación y puse es peligroso ser joven, porque sobre la juventud se cargan una serie de valores, de antivalores, de estereotipos y un montón de cosas, y a su vez se le atribuyen demasiada responsabilidad a los jóvenes, como que tienen que cambiar el mundo, como que tienen que hacerse cargo de las embarradas, que los viejos le hemos ido dejando, es decir, una cantidad de cosas que debe soportar el joven para llevar a cabo su existencia. Siguiente, por favor. Y quiero remitirme a una parte del poema de este gran poeta nicaragüense Rubén Darío, que dice Juventud, Divino, Tesoro. Pero que después va a tener una finalización, que lo vamos a ver cuando vayamos terminando, donde se plantea esta idea de que la juventud pareciera que es la mejor etapa que tenemos o por la que hemos visto. o por la que hemos vivido los seres humanos. Y por lo tanto, de ahí está toda la lucha por tener una eterna juventud, por ser jóvenes siempre. Y de ahí viene toda la industria de la belleza, de la estética, que plantea que hay cremas para la belleza, hay cremas para no envejecer, hay remedios para no envejecer, etc. Un montón de elementos como queriendo decir que podemos tener la juventud como un estado permanente. Lo vamos a ver más adelante que no es así. Siguiente, por favor. Sin embargo, cuando uno desde la sociología empieza a jugar sobre el concepto de juventud, uno se da cuenta de que el concepto de juventud es reciente en la historia de la humanidad. O sea, yo creo que recién a partir del año 50 del siglo pasado se empieza a hablar de juventud. Por ejemplo, hay sociedades como la africana, en la que los niños a los 12 años pasan inmediatamente a ser adultos y no tienen esta etapa que nosotros conocemos de juventud. Por lo tanto, la idea de la juventud también es una construcción teórica. En ciertas tribus africanas, por ejemplo, el niño, para convertirse en un hombre, tiene que hacer algunos actos casi heroicos. Como por ejemplo dicen, tienes que ir a cazar un león y traer un león muerto. Ahí el tipo adquiere su capacidad de adulto. ¿Cómo adquirimos nosotros nuestra capacidad de adulto en nuestra sociedad? La adquirimos cuando entramos al mundo laboral. Pero hoy día se está inventando también un nuevo concepto que es la post-adolescencia, que diría que hasta los 35 años aproximadamente, porque los jóvenes siguen siendo jóvenes, aunque hayan encontrado trabajo. Por lo tanto, hay otro tipo de condiciones que se están dando, como por ejemplo, autonomía ética, autonomía económica, para ser considerado joven. Por lo tanto, uno puede decir jóvenes de los 14 a los 23, o de los 18, mejor dicho, a los 28. Pero eso son cronología, años, que pueden ser muy bien, digamos, discutidos. Por lo tanto, lo que le quiero decir es que el concepto de juventud es reciente en la historia de la humanidad. Los griegos no conocían la palabra juventud. Las tribus africanas o los grupos quechua, aymara, mapuche, tampoco conocían el concepto de juventud. Siguiente. Por lo tanto, ser joven es un estado pasajero. Uno no se da ni cuenta, porque aunque a usted le cueste creer, uno también fue joven, ¿no? Y uno no sabe cuándo, en un momento determinado, dejó de ser joven y se va convirtiendo en adulto, ¿no? Por más que, como decíamos al empezar esta conversación, la industria de todo tipo trata de convertir, digamos, este concepto en un concepto casi no pasajero, cuando en circunstancia es pasajero. O sea, nos guste o no nos guste, los años pasan. Por eso que a veces también decimos, sí, pero pensamos como jóvenes, digamos. O sea, le andamos buscando una serie de elementos que nos permitan entender, digamos, o amarrarnos a la idea de la juventud, porque, pero, en definitiva, la juventud es un estado pasajero que se pasa con los años. Siguiente, por favor. Y dentro de estas presiones, digamos, que tienen los jóvenes, es que se depositan en los jóvenes todas las esperanzas. Los jóvenes van a cambiar el mundo, los jóvenes nos van a enseñar tales cosas, los jóvenes van a construir una sociedad mejor, etcétera. Es decir, toda vez que se nos cargan, se le carga a la juventud elementos negativos. Por ejemplo, la juventud ya no es la misma, eso que dicen los viejos, ¿no? Yo cuando era joven las cosas eran distintas. Pero también se le cargan a los jóvenes toda esta idea de que en ellos hemos depositado nuestra esperanza de una vida mejor. Entonces, la juventud aparece marcada, doblemente, digamos. Por eso es que es peligroso ser joven, en el sentido de que o no son como antes, o antes éramos más sanos, y todo ese tipo de monserga, hasta la idea de que los jóvenes nos van a salvar de este drama en sociedad en la que estamos viviendo. Siguiente, por favor. Hay una película larguísima para la época, los años 50-60, que se llama Rebelde sin Causa, y que le interpreta un gran actor de la época, Jim Dean, para que ustedes que son muy jóvenes se ubiquen, Jim Dean sería el equivalente a DiCaprio hoy día, o el equivalente a DiCaprio, fundamentalmente, ¿no? Y se plantea la idea de que, este otro estigma, de que la juventud es una rebeldía sin causa, o sea, como que los jóvenes se rebelan por cualquier cosa, ya sea desafiando la autoridad, desafiando a sus padres, desafiando a los mayores, culpando a los mayores de las propias desgracias que estamos viviendo, o las que vamos a vivir, etc. Pero el cine, la música, por lo general, entrega muy buenos retratos acerca de lo que son los jóvenes, ¿no? Esta es una película muy clásica, Jim Dean muere muy joven, un actor muy taquillero, muy famoso, como ya le decía, un equivalente a DiCaprio. Dame la otra, por favor. Aquí hay dos momentos, en los 60, cuando aparecen los hippies, y el movimiento mayo del 68 en París. Los hippies, y ahí es donde empieza fundamentalmente la música rock, con todas sus variantes, digamos, cuando aparece Elvis Presley, por ejemplo, cuando aparecen los Beatles, cuando aparece Les Zeppelin, Credence, y un montón de otros grupos, que son los hippies, movimientos contraculturales, que plantean la idea de que el amor y no la guerra. Claro, está en el ambiente la guerra de Vietnam. Una tremenda guerra, que Estados Unidos y Norteamérica la pierde, y que concitó la solidaridad de todo el mundo en favor de este pequeño país, de esta pequeña nación, que era el Vietnam. Los hippies son los que aparecen como un movimiento contracultural, que lo que hacen es poner en duda y cuestionar fuertemente el discurso de la guerra en favor de un discurso de la paz. Aquí aparece ya la marihuana como un gran elemento, y gran elemento en el sentido que es parte del paisaje, y también drogas duras como el LSD y otros más. Aparecen músicos como Jimi Hendrix, por ejemplo. Yo sé que le estoy hablando en otro idioma, pero para los que le llama la atención, la música, digamos, de los 60, es una música que marca fuertemente, digamos, todo este movimiento. En Chile se arma una película que se llama Palomita Blanca, basada en un cuento de Enrique Lafourcade, y un poco la versión local del hippie. Hay un festival de hippie en Estados Unidos, de Gustoc, digamos, que en Santiago, digamos, tiene también en piedra roja una especie de equivalente. Y por otro lado, mayo del 68, París, París, ubiquémonos en París, una gran revuelta estudiantil, ¿ya? Pónganse grave en la idea de la revuelta estudiantil, donde los estudiantes prácticamente paralizan Francia, y aparecen con rayados en las paredes, con consignas así como, si pienso que nada debe cambiar, soy un imbécil, por ejemplo, ¿no? Seamos realistas, pidamos lo imposible. Cualquier parecido con consigna de hoy día, en el Chile de hoy, no es pura coincidencia. O sea, tiene que ver con estos elementos, digamos, del hippieismo en los 60, mayo del 68, además no se olviden que en los 60 hacia adelante, por influencia de la Revolución Cubana, Fiel Castro, Che Guevara, Los Barbú, también, aparece toda una juventud abrazando ideales políticos revolucionarios. Dame la otra, por favor. Y claro, seguramente usted ya, este enunciado que está acá, ya le adquiere mayor sonoridad, ¿no? El baile de los que sobran, esta canción emblemática de los prisioneros, fin de los 80, se está acabando la dictadura, 86, 87, hay un plebiscito, el 88 del sí y el no, muy parecido al que va a haber el próximo domingo, pero lo que hacen, digamos, los prisioneros es darle la voz a los que sobren. ¿Quiénes sobran? Los jóvenes. En este paisaje de San Miguel, un poco sombrío, donde no hay esperanza, donde no hay nada, digamos, donde todas las oportunidades, poco menos que están canceladas, aparece esta canción en el baile de los que sobran. Los sociólogos, digamos, y a mí particularmente, me gusta mucho pensar la sociedad a través del cine, a través de la literatura, a través de los deportes, a través de la sociedad, además de la sociedad, a través de las canciones, de las películas, que de cualquier otro manual, digamos, de los muchos que hay sobre este tipo de temas. Próximo, por favor. Y después tenemos, aquí ya nos estamos acercando a nuestra realidad, el año pasado, ¿no? Primero, el 2011, Los Pingüinos, que es la variante de los jóvenes, no se olvide, en mayo del 68, ¿no? Y esta frase clave, digamos, de este señor, el año pasado, que dijo, esto no prendió cabro, y esa frase le significó que el domingo tengamos un plebiscito, ¿no? Y que es muy probable que la sociedad cambie, ojalá, para bien, ¿no? Pero aquí estamos hablando fundamentalmente, todas estas constantes son de jóvenes, jóvenes, digamos, los que salen a la calle, jóvenes, los que levantan alternativas, jóvenes por todos lados, y jóvenes, digamos, sin ningún futuro, y jóvenes con mucho futuro, pero muy comprometidos con el destino de la sociedad. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que ver, digamos, con esta fuerza que tiene la, que tiene la juventud, y que los adultos le hemos, le hemos encargado de, poco menos, de movilizar ese tipo de enunciado, ese tipo de discurso. Dame la próxima, por favor. Gracias. Y dentro de la, de la desigualdad que vivimos hoy en día, en el plano, digamos, de los jóvenes, tenemos esta, esta curiosa figura del cuico versus flight, que un poco, pues, puede sintetizar, digamos, la desigualdad a nivel de este estado generacional, que son los, que son los jóvenes, ¿no? los que tienen todo y los que no tienen, o los que no tienen nada. Es muy fácil hacer caricatura de estos dos, de estos dos personajes, digamos, ¿no? Pocos sabemos, por ejemplo, acerca de, de qué significa la palabra flight, pero todo el mundo cuando habla de flight, sabe a qué se refiere, y todo el mundo cuando habla de cuico sabe a qué se, a qué se refiere, ¿no? Pero son dos, dos formas de ser jóvenes, digamos, jóvenes cuico, jóvenes flight, que tienen que ver incluso hasta con los nombres que tienen, ¿ya? La forma de vestirse que tienen, el discurso implícito de protesta que tienen, por ejemplo. Yo, acá uno no, no puede justificar nada, ¿no? Pero uno puede entender que los que sobran, que tiene que ver con este mundo de los que no tienen nada, de los que no tienen ningún futuro, la violencia puede aparecer como una forma de expresión política. Ojo, los sociólogos estudiados para comprender fenómenos, no para justificar. Y ese, ese hilo muy delgado que hay que tenerlo muy en cuenta, porque uno cuando comprende por qué el otro hace lo que hace, pero uno está comprendiendo, no está, no está justificando. Hay grandes sociólogos que han dicho, mira yo, para entender un gafo porque el gafo dice mañana voy a las 8 a verle su desperfecto. El tipo no llega a las 8, no llegan en 3, 4 días. Entonces la pregunta es flojo, dice uno, ¿no? Entonces uno dice, no, para entender al otro, llámense un quick, un flight, un albañil, lo que sea, yo tengo que ponerme, yo tengo que ponerme en la forma como él ve el mundo. porque lo que es urgente para nosotros puede que para otra gente no sea urgente. Por ejemplo, decimos que hay un dicho de los húngaros que dicen que en Hungría lo urgente puede demorar tres meses, puede esperar tres meses, ¿ya? O bien, la noción que tenemos nosotros con el tiempo también y con el reloj es muy especial, ¿no? Excepto ahora en el tiempo pandemia con toda esta tecnología Zoom que las cosas empiezan a la hora, que es una cosa que ojalá repercuta sobre nuestros hábitos cotidianos, por ejemplo. Dame la próxima, por favor. Por lo tanto, hay una cosa aquí que el milagro chileno o el tigre chileno o el oasis chileno no pudo ocultar nunca que es el tema de la desigualdad. Desigualdad a todo nivel, a todo tipo, ¿no? Ya no es la pobreza, sino que es la desigualdad y descubrimos de la noche a la mañana que nuestra clase media era una clase media de plástico, plástico en el sentido que estaba endeudada con la tarjeta de crédito, ¿no? Y por lo tanto era una sociedad que se movía evidentemente con un sistema de endeudamiento siempre que iba sumando, que iba sumando y que iba sumando, ¿no? Entonces, el país que nosotros creíamos que era un oasis, la palabra oasis la dijo al primer mandatario, se convirtió en un país en situación de calle. Cuando hablo de un país en situación de calle estoy diciendo o refiriéndome al hecho de cómo, por ejemplo, la pobreza, la informalidad que hay en nuestra economía tiene que ver con todos los temas también de la desigualdad. Entonces, se nos hizo la desigualdad bien. Es como que a partir del estallido se nos puso un espejo y nos dimos cuenta que éramos desiguales, que teníamos muchas fragilidades y que faltaba algo para que esa cosa explotara. Y ese algo fue, y no voy a decir que esa fue la causa, los 30 pesos que subieron, digamos, el metro. O sea, eso no fue la causa, esa fue la gota que rebalzó el vaso de la paciencia, digamos, de esta sociedad que estaba así como que jugando a que era desarrollada, a que era del primer mundo y que le molesta mucho que vengan migrantes, digamos, de otro color, de Venezuela, de Haití o de Colombia. Dame la próxima, por favor. Y aquí, cuando uno habla de la desigualdad, no solamente son desigualdades económicas que son las más potentes, que son las más evidentes, sino que también tienen que ver con una concepción que un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, creó que es el capital social y el capital cultural. Es decir, está clarísimo que los que más tienen, tienen más capital social y tienen más capital cultural. Es decir, uno podría preguntarle a la gente, mira, ¿cómo yo mido capital cultural? Yo le digo, mira, dime cuántos libros hay en tu casa o cuántas veces has viajado al extranjero. o cuántas obras de teatro has visto o cuántos conciertos ha ido que tiene que ver con la idea del consumo cultural y de un consumo cultural sofisticado. Es decir, si uno es criado en un hogar donde solamente se escucha un tipo de música, va a pensar que ese tipo de música es la que escucha todo el mundo, cuando en realidad no es así. se me viene a la mente la canción de una canción de Soa Estéreo, música ligera, ¿no? El papá de los Soa Estéreo es un tipo de música culta y para él la música ligera es la que uno escucha en la radio en todos lados, ¿no es cierto? Pero los capitales culturales significa tener una cantidad de capitales que tienen que ver con todo tipo de música, todo tipo de eventos culturales. Entonces, y los pobres no acceden a este capital cultural. Y menos capital social, porque está claro, digamos que, y se han hecho estudios acá en Chile y fundamentalmente en Santiago, que los colegios privados más exclusivos de Chile son donde se constituyen la elite que van a manejar el país. Y otro estudio demostró que esa elite no tiene idea de cómo viven el resto de los chilenos. Por lo tanto, este es un país que está absolutamente como partido en dos. Y tiene que ver con los capitales sociales y capitales culturales, ¿no? No es lo mismo en Chile que todos podamos entrar a la universidad porque va a depender también en qué universidad va a estudiar una. Es también otro símbolo de segregación, digamos. Y los que vivimos en regiones, los que vivimos en provincias, además tenemos que vivir todo el tema de las desigualdades territoriales. Es decir, yo que vivo en Iquique para acceder a buena medicina tengo que ir a Santiago, por ejemplo. O para acceder a una buena oferta cultural tengo que venir a Santiago porque en Iquique no tengo ese tipo de cosas. Por lo tanto, este es un país que reventó en ese tema de las desigualdades. Dame la próxima, por favor. Digamos que siempre se manejó en la idea de la meritocracia, es decir, lograr algo de acuerdo a mi propio mérito y capacidades. ¿Ya? Pero eso tampoco funcionó. No hay meritocracia porque están funcionando las redes sociales, los capitales sociales. Yo llamo a trabajar al que estudió conmigo en el colegio. Por lo tanto, no le abro la puerta, digamos, a los otros que vienen de otras situaciones para que vayan subiendo en la jerarquía social. Entonces, la idea de la meritocracia es decir, logro lo que quiero lograr por mi mérito, no se cumple porque estoy logrando lo que yo quiero, pero a través de redes sociales, de parentesco, de tío, de amigo, muy bien ubicado, que se llaman por teléfono, se mandan correos o whatsapp o todo ese tipo de cosas. Dame la próxima, por favor. Pero hay esperanza, o sea, hay esperanza de que las cosas cambien. Yo creo que estamos, es imposible hablar hoy día de la sociedad chilena y de los jóvenes sin hacer mención a lo que se nos viene, a la tremenda responsabilidad que se nos viene, digamos, y que ahí todos nosotros tenemos que poner un granito de arena y de construir un país donde quepamos todo. una nueva constitución es como una gran cancha de fútbol para los que son deportistas o de cualquier otro deporte que tiene las reglas bien claras, bien establecidas y donde la cancha no está cargada para un lado ni para otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, está este factor de la esperanza y el factor de cambiar la elite política por gente joven, por gente honesta, por gente comprometida por una idea de país. Por mucho tiempo pensamos nosotros que cada uno debe rascarse con su propia uña. Eso es lo contrario a la sociedad. Los sociólogos sabemos para que haya sociedad tiene que haber redistribución. Tienen que existir el hecho que los que tienen más tienen que aportar con más. Para que haya país porque si no, si yo no pago impuestos, no tengo áreas verdes, por ejemplo. Y ya sabemos ya que el tema del pagar impuestos, por ejemplo, el IVA, es uno de los impuestos más regresivos que existen en el mundo porque yo estoy pagando el mismo IVA por el PAN que un rico paga por el PAN. Pero sin embargo, si yo viajo a Estados Unidos, yo no pago ningún impuesto. La empresa que me llega no paga ningún impuesto. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese desequilibrio son los que hay que evitar para construir un país donde donde quepamos todo. Esa es la idea. O sea, no existe sociedad si no existe un acto de dar, de entregar. Porque yo al dar y entregar también después voy a recibir. Si yo quiero tener un país más seguro, un país más equilibrado, todos tenemos que dar y ponernos de acuerdo en un itinerario de decir, mira, esto es lo que queremos como país. Dame la próxima, por favor. Mario Benedetti, un poeta uruguayo, se le ha incluido esta frase que dice, la juventud felizmente es algo que se pasa con los años. Dice felizmente en un tono irónico, al igual que Rubén Darío que dice, por ejemplo, juventud, divino tesoro, te das para no volver nunca más. es decir, la juventud felizmente, digamos, es un estado muy importante para nosotros, donde uno tiene todo tipo de potencialidad al máximo desarrollo, digamos, pero que no es un estado, digamos, para siempre, perpetuado, sino que es un estado, digamos, que se ha pasando con los años. Yo quisiera terminar aquí, habiéndole entregado esta idea un poco con el fragor de lo que está ocurriendo, digamos, en el país que uno no puede sustraerse, el hecho también de haber sido joven, aunque hace mucho tiempo lo fui, de haber sido joven también y haber tenido mis rebeldías con causa o sin causa dar lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la presentación, de verdad, pero personalmente voy a dar mi opinión y estoy muy agradecida porque es una presentación que es muy, bueno, muy contingente, como con el contexto que estamos viviendo, con el tema de las votaciones y todo y bueno, saber que los jóvenes acá estamos cabezando gran parte, entonces como la gente que nos está viendo acá son jóvenes, es muy lindo el mensaje que nos trae, así que muchas gracias. Bueno, y en unos minutos más, a las cinco vamos a estar retomando con la carrera de Derecho, vamos a estar junto a Domingo Lovera, profesor asociado a la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, así que nos vemos en un ratito más. Muchísimas gracias.